El Teatro de la Concepción En 1857 aproximadamente se funda el Teatro de la Concepción por José Justo Álvarez, nombrado en septiembre de 1856 gobernador de Tabasco. Este teatro se ubicaba en la calle de ese nombre, hoy de Independencia. Desafortunadamente no hay fotos o grabados del lugar. Este recinto competía con el Teatro de San Juan, que estaba frente a la Plaza Mayor, lo que es hoy Plaza de Armas, en el lugar donde se ubicaba el café del portal. El presbítero y vicario de entonces, apellidado Sastre, conservador, mandaba hacer repicar las campanas de su templo cuando había ensayos en el Teatro de la Concepción. Por su parte, el gobernador Justo Álvarez, liberal, ordenaba tocar campanas y tambores cuando los del Teatro de San Juan, protegidos del vicario, ensayaban ahí, haciendo que la disputa de liberales y conservadores traspasara los muros y afectara los espectáculos. El Teatro de la Concepción cerró sus puertas el 11 de febrero de 1864. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!